Música Bienvenidos, bienvenidos señores y son Nos vamos a arrancar con la música Vamos a echarle muchísimos amigos a todos Gracias por la invitación Ahí les encargamos un papelito, los dos correctos Y luego un zapazo para ellos también Vámonos entonces, un pulo de chaní ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 Que le viene con el canal va a cantar La cena de su corazón es más disminente Es tanto bonísimo, cuando va a ser cantado hay amor Que le viene con el canal va a cantar Es tanto bonísimo, que le viene con el canal va a cantar Es tanto bonísimo, que le viene con el canal va a cantar Va a cantar a los amigos correctos, que no tenemos lo que decir Si no, para que nos ayuden, que nos ayuden acá, amigos de la cámara Así que nosotros, confesiones más amigos de las mujeres A ver, que falta la otra manera para la foto del recuerdo Antes de la conversación, los camaramos acá Y los saludantes también, por supuesto Y ya se viene así A que todos los salen Ahora sí vamos a salir todos los salen Ahí, ahí estamos Así que saludantes, saludantes Venga, señor Javi Ahí les vamos a echar Hace más seguitas de vista Que esta tarde, cabalazita A veces viene la lluvia Y a veces no viese más Venga, pero aquí estamos echándole la gana Saludantes a la vecina, señor Javi Bueno, si no me equivoco, George Ándale, voy a saludantes a la vecina Para toda su familia Para toda la gente que viene llegando Gracias, oiga Antes, muchachos Checar el requinto Ándale, pues Llegó el momento de checar el requinto, muchachos Que viene de las amigas a la vecina Que llegó para quedarse Como se pone en eso Corpos Ándale, antes de ver, muchachos Tiene corpos Ahí vamos entonces al corpos Para ventar las cosas Venga, igual me voy a un corpos De una vez Para ventar las Las cosas Dicen que maravillas Están listas Así que Se viene maravilla Atentos, maravilla Hay que brincar muchísimo Porque van a ventar Muchísimos Muchísimos aceitos Muchísimos regalos Vámonos, muchachos Vámonos con el corpos Vámonos Y dicen Vámonos con el corpos Vámonos con el corpos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchos recuerdos que nos están encargando. ¡Ale, pues! ¡Ale, pues! Ahorita les recordamos a los señores de los señores de Lima también. Y su amigo, como se le dice, los señores de los señores de los señores. Ahorita le echamos. ¡Cumpleuro! ¡Ale, pues! ¡Gracias! 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 Unas comidas Pero ahí muchachos va a estar charlando Unas comidas pero ahí también se puede hacer Die ¡ RAMIREZOBORECU. A ver... ¡Saludos para YONATANKAL 가지고 Ramos de parte de su mamá que no quiere que se encuentra allá En Morrison's ینiste Vinan vibrant de LUNITA Vamos ya se va a ver una americana por allá de un lejos ya se va a ver la unión americana por allá nos agregamos agotando con la voz de los muchachos vamos a echar Lunita tiene una vez un saludo allá para la gente que se encuentra en la unión americana allá se va a ver la unión americana ahí vamos vamos entonces Luna, Lunita ahorita nos vamos también con una cumbia que nos están encargando es más, todos a ver y a ver y que les parezca, ¿sale? y nos siguen echando sus tequilas y cervezas también ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Vengan al nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Lleva rato que el video con amigos me vaya a mirar la de Mare, Mare loquita de las viejitas pero bonitas, recordando a los fidelis, a los chapas de Comachuel, Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de las viejitas pero bonitas, recordando a los fidelis, a los chapas de Comachuel, Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de las viejitas pero bonitas, recordando a los fidelis, a los chapas de Comachuel. Mare loquita de las viejitas pero bonitas, recordando a los fidelis, a los chapas de Comachuel, Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de las viejitas pero bonitas, recordando a los fidelis, a los chapas de Comachuel, Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de las viejitas pero bonitas, recordando a los fidelis, a los chapas de Comachuel, Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de las viejitas pero bonitas, recordando a los fidelis, a los chapas de Comachuel, Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. Mare loquita de esta muchachos, y la mascarina también, ahorita bien con el rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajale! ¡Gracias! 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 los de camargo, ándale pues ahí los andes a la acumulando a la mamidona también ahí los vamos de chale a la mamidona también 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 Ok, perdón de sonido. Vaya legisimo vosotros, legisimo vosotros. A que se venga para acá en rígula el sonido. Susana que se encuentre y venga para acá en rígula el sonido porque acá ya se perdió para acá en la misma. ¿Vale? El que venga por ahí dice Susana lo que acá es para que venga por acá. ¡No vamos! Porque solo no se va, solo no se va. ¡No vamos! 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 que muchachos van allá, ahí hay un placita, contando un gozo, Rosita, Rosita, la de Camargo, y Juan, no me llevan, ahorita le echamos a la vigenera, ahorita le vamos a repetir, y cortando el gozo de esas amigas a mí, ay, Dios, al amigo Cristóbal, muchísimas gracias por las agüitas, gracias, gracias por la audiencia, al amigo Cristóbal, muchísimas gracias, que bastante hace falta, a ver, cuáles, díganme, cuáles, donde quedó el jamón, y ahí está, ahí está, y ahí está, Están encargando también este uno ahí, muchachos, están encargando, Margarita Tzatzuki, vamos a irnos a echarle Margarita Tzatzuki también, y nos vamos a irnos a la gente que está encargando, por supuesto, para los varios señores cargueros, bueno muchachos, muchachos cargueros, oigan, vamos a echarle un saludo, bueno, para el tercer carguero también, hombre, para el tercer carguero, que se encuentra allá en Salinas, para el amigo allá del tercer carguero, que se encuentra allá en Salinas, va toda esa gente allá en Salinas, Caliburnia, no la gente que de Agüilan, que radica allá por Salinas, especialmente para el tercer o tercer carguero, para el buen amigo, el tercer carguero, que radica allá en Salinas, a ver si me puede pasar el nombre otra vez, por favor, Sebastián Campos, para el buen amigo, Sebastián Campos, tercer carguero, que se encuentra allá en Salinas, California, saludotes, hermanito aquí de Agüilan, hasta Salinas, California, saludotes. Andale, que salita le vamos a echar también a ella, ¿quién sabe quiénes? A esto le echamos a Minesa, ahí en la gente que está encargando, ella quién sabe quiénes, Margarita Tzatzuki, muchachos, ahí en la vamos a echarle, ahí en la vamos a echarle, yo en el rostro, ahora en la gente que está encargando, hizo, ahí en la vamos a echarle, a la venta de los cepillos, que nos están encargando, por supuesto, con las muchachas también, están encargando esta bonita pide con, muy feo y bien, pero ella, ¿quién sabe quiénes? Más de Mariana, también a los que vamos a pegar ahí, para que haga un macizo esto, a que haga un macizo esto, a que haga un macizo esto. A de peso, así que, querida, mina, dadas a los saludos, a los panoreros, a los panoreros, a los panoreros, a los panoreros, Margarita, ya está bien, y a ella, ¿quién sabe quiénes? Yo no me imagino, ahora, pues se ganaron más para mí, tenemos que cantar esto bien, y pero antes, Margarita, muchachos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 es un momentito lo más interesante ahí te regresamos vamos, sigan la fiesta, no ha terminado ahorita regresamos a recontinuar con el nuevo músico la verdad, digo la verdad, digo la verdad, digo, también las demás semanas, por favor se los ruego, por favor, si están más semanas y por si quieren las y por los patrones, también vine a darle a charlar a pedir, también es darle esperancita ahí te vamos recordando también que sale grande, ¿verdad? y los pocos todos anda por eso ahí te echamos con el señor, entonces aquí lo supo ahí viene, eso es la zona vamos, le echamos la lleva esta es una de las nuevas acabas con la patosa bien, es le echamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estamos en la parte última Gracias por la invitación Concorrida Lázaro también, no se les olvide, estamos teniendo la concurrida de Lázaro Chuchica también ahí a Abril Ramón De parte de Ángela Rodríguez De Aguina, Michoacán, por supuesto, soldados, no se los... A Ramón, Cheroná, Sintanaco también a Andale, abueles, sonadores Estamos bailando raros Andale, pues, Batsa, abuina nomás como saludantes cuando no se dan Ah, ¿sí? Doble... Ciudadanía A Ramón Morado también, eh Abuina nomás Tatsuki, abriguita mi cámara ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!